Abrazos, te extrañaba mucho, de verdad que sí, las extrañaba mucho, porque estaba de vacaciones, entonces estaba en Colombia y a veces no tenía buena señal, entonces se requiere de todo un proceso. Bueno, recuerda, vamos a escribir, vamos a aprender. El analfabeta, escríbeme esta frase, por favor, tú que estás aquí en Facebook Live y tú que estás aquí en Instagram, voy a estar mirando para esta cámara y voy a estar mirando para esta para que ustedes sepan que cuando miro para un lado es porque tengo una cámara acá y tengo otra acá, listo. Pero ya pues, Dios mío, escríbeme un mensaje que estoy en live. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para saber cuál es la verdadera razón de por qué tú te sientes ofendida, mujer? Primero, normalmente quiero decirte que no te sientes ofendida por lo que esa persona en sí te hizo, sino porque te recordó algo que tú traes como una niña dolida, como una niña que tiene problemas y que tú tienes una niña de siete años, menos de siete años, tienes una niña dentro de ti, una niña que está con dolor, que se siente ofendida, que se siente maltratada, que cuando estaba chiquita la abusaron, la maltrataron y que hoy está encerrada en un cuerpo de una mujer. Puede ser de un cuerpo de una mujer de 55, puede ser de una mujer de 33, como tú, Valeria. Valeria, ¿cuántos años tienes? Lau, ¿cuántos años tienes? Y me gustaría mucho que me pusieras qué edad tienes para yo poder saber a qué tipo de mujer me tengo que referir, porque no es lo mismo una mujer de 55 a una mujer de 33. Entonces, es muy importante que me escriban la edad, porque cada una de ustedes tiene una niña menor de siete años dentro de ustedes. Tienen camuflada una niña que está ofendida y que se ofende hasta porque la miran y se ofende hasta porque no la miran y los hombres dicen, Dios mío, ¿cómo yo voy a ser capaz de vivir con esta mujer que tiene una niña muy consentida? Entonces, primero tienes que saber que cada una de nosotros es una niña inmadura y cada una de nosotros tiene que asumir la responsabilidad. Valeria tiene 33 años, Carolina tiene 33 años, tenemos a Carolina en el Facebook y tenemos a Valeria en Instagram, y cada una tiene 33 años. Ahora, ¿de dónde es Carolina? Carolina es de Colombia, es de Argentina. Valeria es de Colombia, es de Argentina. Yo soy colombiana, vivo en Estados Unidos. Carolina es de dónde y dónde vive. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a la idiosincrasia donde tú tienes ese ambiente, entonces tú reaccionas. ¿Cómo así, Marimelda? Tantos problemas tenemos, sí, mi amor. Por ejemplo, yo soy una mujer que si a mí me mandan a hacer algo, yo ahí mismo miro y digo, ¿eh? ¿Qué hay? Y miro así como, ¿eh? ¿Qué hubo? O si me hablan cantadito, yo ahí mismo digo, ¿eh? ¿Qué hubo? O si quiere le pongo una orquesta o le pongo una sinfónica o le traigo un mariachi porque va a cantar, pero a mí usted no me va a cantar. Eso lo contesto yo. Pero si es una mujer de Argentina, yo no sé cómo son las mujeres de Argentina, y yo no sé si a ellas les parece normal que el esposo las mande y las mande a hacer algo. O yo no sé, si es usted mexicana y usted está diseñada para hacerle caso al esposo cuando él diga, tráigame los zapatos, ahí mismo la mujer va y busca los zapatos y le lleva las chanclas. ¿Por qué? Porque es que hay ciudades donde las mujeres estamos diseñadas para buscarle las chanclas al esposo, o la mamá le busca las chanclas al esposo y cuando el esposo llega a la casa, el esposo llega y dice, estoy muy cansado, tráigame las chanclas, y la esposa va y le lleva las chanclas. Aquí están las de mi papá. Pero, en mi caso, si a mí me dicen, tráigame las chanclas, yo lo miro y le digo, ¿eh, qué hay? ¿Cómo le parece? Entonces yo me siento ofendida. Pero para ti que estás en Argentina, no te sientes ofendida. Pero para ti, Carolina, que estás en Colombia, no te sientes ofendida. Entonces, es muy importante saber la idiosincrasia, saber la cultura de cada una de ustedes. Porque yo no puedo generalizar en todas las mujeres. Todas las personas no somos lo mismo dependiendo de dónde fuimos educadas, qué vimos en la casa. Si yo vi que mi mamá le llevaba las chanclas a mi papá, pues a mí me parece muy normal que mi esposo llegue y me diga, tráigame la chancla, y yo mismo salgo a la carrerita y le llevo las chanclas al papá. Porque, pues, es normal. ¿Sí o no, Valeria? Pero si a mí no me educaron así, a mí me dijeron, usted es una mujer que tiene personalidad, que tiene dominio propio, es una mujer que sabe lo que quiere, y el hombre, usted, tranquila, y el hombre que haga lo que tenga que hacer, y usted también, y los dos, entre los dos, van caminando de la mano a un mismo objetivo. Es diferente. Entonces, por esa razón, esta es la razón porque te sientes ofendida, porque tú lo que tienes es una niña que hay que reeducarla, una niña que tiene que reaprender, una niña que tiene que reprogramarse, y ya no estamos en la época donde papá le decía a la mamá que le trajera las chanclas, ya no estamos en una época donde la mujer no podía estudiar, ni se podía educar, estamos en una época, estamos, no estamos en una época donde la mujer no podía entrar a la universidad, y la mujer no tenía ni voz, ni voto, cambiaron las reglas, por lo tanto, nos tenemos que reeducar, reaprender, desaprender, y volver a aprender. Marimelda, y entonces, ya me estoy dando cuenta, me siento ofendida porque es que yo dije que tengo hambre, y el esposo ni me volteó a mirar, así somos las mujeres, usted sabía que usted se ofendía porque usted dijo que tenía hambre, y el esposo no le dijo, mi amor, usted quiere comer, que lindo, que hermoso, nos sentimos ofendidas, vamos a escribir, porque te sientes ofendida, por ejemplo, yo me ofendo cuando yo digo, tengo un hambre, y mi esposo debería de decir, mi amor, que quiere que le traiga a mi vida, mi preciosura, eso es una niña que tiene un problema por dentro, es que, como así Marimelda, espérate un momentito, que ya me estás como, como así, o sea, que yo que tengo que decir, yo no, mira, ay señor, vamos a empezar a hacer la lista, escribanme ahí, por favor, necesito, que escriban en su cuaderno, cada una de ustedes debe de tener un cuaderno, cada una de ustedes debe de hacer una lista, tengo rabia, me siento ofendida, entonces usted va a decir, tengo rabia, me siento ofendida, me siento ofendida, primer tip, va a hacer una lista, va a escribir de uno a diez o más, lo que usted quiera, Valeria, hola Juan David, ¿cómo está? de Colombia, pero vivo en España, Carolina, bienvenida, entonces, vamos a ver, porque me siento ofendida y escribo de uno a diez, si, esa es una técnica súper poderosa, es una técnica que siempre, siempre, siempre funciona, porque cuando usted escribe, toma el control y el poder, escriba, cuando yo escribo, tomo el poder, ay, yo amo este lapicero y amo este cuaderno, porque al bendito hombre que tengo a mi lado, no lo puedo cambiar, pero a este, pero a este cuaderno con este lápiz, si puedo reprogramar mi mente y yo necesito saber por qué razón es que yo estoy ofendida y yo voy a tomar el control, ok, bueno, necesito que me escriba por favor, listo, porque me siento ofendida, tengo una rabia, y es uno así como, y para eso que nosotros las mujeres somos como peliculeras y somos como, pues no sé, si es que me duele acá, es que tengo algo acá en el labio y por eso me siento así y mentiras que estás ofendida, pero no dices por qué, usted no dice por qué, por qué no sé, es que, ¿qué te pasa? nada, ¿yo qué le estoy haciendo? no, pues es que tenés como una actitud y yo te veo que estás como maluca, yo maluca no estoy y con la boca la estira y hace una poca de cosas, hola, ¿cómo estás? a ver qué se puede, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, qué gusto saludarte, por aquí me están saludando, bueno, entonces, nosotras no expresamos en palabras lo que sentimos, nosotras expresamos en actitudes, entonces, hacemos así, así es, con la mano acá y hacemos así, y si no, miramos como, subimos como una ceja y como que decimos, no sé, lo que quiera, no, gracias, no me sirva, y el pobre marido no tiene ni idea de qué es lo que le gustó, qué le pasó a esta, no tiene ni idea porque está ofendida y uno por dentro que se le muere, que se le estalla todo y así le dan ganas como de hacer una, una escena y de tirar todo y se me cayó todo, es que así soy yo, yo soy muy violenta, ay, pero es que estoy muy agresiva, así, yo soy así, 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 impulsiva, muy impulsiva y me dan ganas como de decirle y me voy a ir y voy a tirar todo, esa es la reacción, entonces resulta, son tantas las cosas que me ofenden, que me cuesta enumerarlas, pues señorita, me hace el favor, tome control, cuál es el primer control que tienes que hacer hoy, lápiz y cuaderno, obligación, es una obligación que usted tenga control del lapicero y el cuaderno, es la primera, si usted quiere que yo la atienda y haga un coaching y usted no me trae estas diez razones por las que usted se siente ofendida, no la atiendo, como así Marimelta, no la atiendo, porque es que yo necesito que usted escriba porque está ofendida, porque eso me dice que usted tiene voluntad, tomar el lapicero y tomar el cuaderno significa que usted tiene voluntad, entonces va a escribir, es que yo le dije a mi esposo que yo, a ver, en qué momento usted se enojó, yo le voy a hacer las preguntas y usted va empezando a contestar, listo, hacemos ese ejercicio Valeria, listo, perfecto, no sé por qué, qué tan linda, listo, entonces, ah bueno, entonces vea, vamos a hacer esto, en qué momento te enojaste, bueno, yo me enojé al momento en que dije tengo hambre y qué pasó cuando dijiste que tenías hambre, pues que mi esposo se quedó como como que no le importó y siguió conversando y usted qué quería que él contestara, o sea, te estoy haciendo preguntas, a ver, pues yo quería que él dijera mi amor tiene o por ejemplo, tengo sed y ahí mismo nosotras como mujeres somos muy detallistas y nosotras ahí mismo le decimos mi amor, ¿quieres agua? y el esposo dice ay usted me lee la mente y uno dice sí mi amor, es que yo soy mujer y nosotros tenemos más neuronas espejo que los hombres, por lo tanto nosotros leemos los gestos, las palabras y las leemos entre líneas, pero los hombres no, por lo tanto la mujer del futuro tiene que reprogramarse y tiene que educarse, para tengo muchas tareas para hacer y mi esposo no se pone a cocinar y pretende que lo haga yo, claro mi amor, claro que sí mi corazoncito porque es que usted biológicamente está diseñada es para cocinar, para lavar, para arreglar la casa, para cuidar los niños y el hombre no está diseñado biológicamente para eso, ay, como así, entonces a mí me toca hacer todo y fuera de eso tengo que trabajar, sí mi amor, vamos a organizar esto, por eso te estás educando, para saber qué cosas tengo que hacer y entender qué es lo que a mí me molesta, lo expreso en palabras, aprendo a comunicarme y aprendo a tener dominio y control de mi vida, pero vamos a educar a esa niña, ese tema está muy interesante, muy interesante, por ejemplo, cuando tengo muchas tareas para hacer y mi esposo no se pone a cocinar y pretende que yo lo haga, esa es una razón por la que usted se siente ofendida y no solamente usted, Valeria, muchas mujeres, ojalá y Carolina y para qué, para saber que se puede y bueno, no sé quién es, Juan David, hola, cómo estás, ojalá y si estás ahí escribieras cuáles son las razones por las que te sientes ofendida, entonces yo me doy cuenta que yo dije que tenía sed y mi esposo ni me peló, no me volteó a mirar y no me dio agua y nosotras las mujeres pretendemos que el hombre inmediatamente nosotros digamos que tenemos sed, él asuma que nos pasa el vaso con agua y eso es imposible, Marimelda, pero por qué imposible, un hombre puede aprender a ser detallista, si mi amor, hay que educarlo, hay que educarlo y entonces usted está aquí en la escuela y usted se está educando, entonces Marimelda, y que tenemos que aprender primero, que el hombre piensa diferente a la mujer, el cerebro del hombre está diseñado para enfocarse en una sola cosa, el cerebro del hombre no tiene idea de empatía, qué pecado, ellos no entienden, ellos no ven los colores, por ejemplo, si yo le digo a Jesús David de qué color es esto, él me da un color y le pregunto a Vale de qué color es esta blusa y me da otro color, porque el hombre no tiene en la retina la misma sustancia que nosotras las mujeres, no voy a hablar en términos técnicos, sino que simplemente las mujeres vemos los colores, tenemos en la retina algo que identifica los colores, si es rosa, rojo profundo, rojo violeta, rojo amarillo, lo que sea, vino tinto, nosotras lo vemos porque tenemos una retina diferente, el hombre no, eso está comprobado científicamente, entonces, él no entiende que cuando yo dije tengo sed, lo que estaba queriendo decir era que quería agua, porque las mujeres no nos sabemos comunicar, las mujeres decimos lo que sentimos, pero no lo que queremos, entonces, ¿qué tengo que aprender? tengo que aprender a identificar por qué me enojé y por qué sentí rabia, entonces, yo sentí rabia en el momento en que yo dije tengo sed y no me dieron de beber, como Jesús, que tuvo sed y no le dieron de beber, pero hubo alguien que le pasó algo, un decir, vamos a seguir con este ejemplo que me gusta más, entonces, claro, tengo rabia, no tengo, no me dio agua, es que cuando yo necesito algo, él no es detallista, es que él es muy indiferente y uno se puede estar muriendo de la sed y él no le da a uno ni agua y él tenía en la mano el agua y yo y no fui capaz de ofrecerme y nosotras nos ofendemos por eso y el pobre hombre se queda como y yo ya que hice que esta mujer se enojó, no tengo ni idea, el hombre no tiene ni idea porque a él le faltan neuronas espejo, no es que sea bruto, yo no estoy diciendo que el hombre sea bruto, sino que no tiene suficientes neuronas espejo y que nosotras las mujeres tenemos más neuronas espejo, no más, ahora, entonces, es que se lo digo me ofendo directamente y tampoco es que se lo digo me ofendo directamente, entonces, vamos a tener que aprender a entender cuál es el origen de la rabia, listo, es que, ah, claro, ¿pero qué tenías que hacer como mujer? Tenías que decirle, ah, ya entiendo, es que nosotras las mujeres no pedimos las cosas directamente, nosotras solamente decimos y asumimos que el otro lo haga porque nosotras somos así, no es así, usted como mujer identifica, me siento ofendida porque cuando dije que tenía sed, no me dio agua, y entonces, eso me acuerda como mi mamá se enojaba con mi papá y decía que el papá era un, eh, que no era detallista y que al papá no le importaba nada de lo que ella sentía, entonces, eso va y me lleva a memorias del pasado y entonces, yo como niña pataletuda encerrada en este cuerpo de mujer de 33 años que tienes Carolina y que tú Valeria también tienes 33, entonces, te ofendiste con tu esposo que a la final no es tu esposo sino que a la final es el papá que tú odias o ese papá que le faltó atenciones con la mamá y que tú decías, ay, que descaro con mi padre como es de falta de detalles con mi mamá y pobrecita mi mamá entonces, tú te quedas con ese sentimiento y reaccionas de esa manera y entonces armas una pelea y el problema no es tuyo ni es de tu marido el problema es de educación ¡ah! ¿cómo así Marimilda? no me digas claro entonces yo tengo que entrar a más detalle y empezar a mirar ¡ah! claro me siento ofendida para cuando ¡ah! no hay comida para mí no hay bebida para mí entonces la próxima vez yo también voy a hacer lo que quiera y empieza uno a armarse una película y a hacer y a pelear en la mente con el otro ¡ah! yo no soy muchachas yo soy muy peliculera yo no sé si ustedes sí o no pero en el caso mío entonces estoy pensando y no hay unión familiar aquí no hay nada esto es una mentira porque nosotras las mujeres somos muy detallistas nosotras las mujeres leemos los gestos nosotras las mujeres leemos la boca nosotras las mujeres leemos las manos nosotras las mujeres leemos todo el lenguaje corporal del hombre y si nosotras él mueve una oceja nosotras ya le pusimos un código ¿sí o no? que estamos de acuerdo exacto me dice Valeria que sí que está de acuerdo Carolina cuéntame en tu caso ¿cómo es esa esa sensación que tú tienes? entonces al mirar la lista aclaro entonces yo digo es que claro uno dice que tienes él y no hay una unión familiar porque yo sí cuando él dice tienes él yo ahí mismo le doy agua ¡ay! sacamos todos los trapitos al sol y como yo sí le doy agua y como yo sí le sirvo la comida y como yo sí trabajo y como yo sí hago en la casa y como yo sí tiendo la cama y como si yo por ejemplo como mujer mi papá está aquí en la casa y entonces esta es la cama de mi papá porque no tengo más espacio y pues le tocó la cama aquí en la casa y yo dije ¡ay no! qué pena yo haciendo el Facebook Live voy a ir a comprar tendido entonces este tendido es nuevo pero él me tenía que esto él no tiene el entendimiento para saber que la casa la debo de tener mejor presentada ¿sí me entienden lo que les quiero decir? cuando nosotros nos educamos y entendemos que tenemos un cerebro diferente y que nosotros pensamos de una manera diferente entonces él y yo somos una sola carne pero cada uno es diferente porque somos complementarios cuando yo entendí que yo era complementaria con mi esposo yo dejé de pelear porque yo sí soy muy peleona yo peleo sola yo armo una película sola yo me he divorciado tres veces más cincuenta mil en mi mente tengo muchos conflictos tengo muchos problemas pero ya aprendí a hacer la técnica muchachas escriban entonces luego de que ustedes escriban van y leen no tengo que comer no tengo que beber no hay comida para mí es que uno escribe eso ay usted es muy infantil Marimilda pues yo no soy así yo si tengo sed voy tomo agua y no digo nada bueno mi amor gracias a Dios usted es muy madura yo soy muy madura lo bueno es que soy me doy cuenta de lo inmadura que soy y puedo revertir el problema entonces es que él es muy frío porque él ve que yo estoy ocupada que estoy trabajando y sin embargo quiere que yo le cocine entonces usted va a hablar con él Valeria y usted le va a decir mi amor mira en la época de mis bisabuelos las mamás no trabajaban porque en su cultura ellas cuidaban la familia y el hombre se iba a casar pero en mi cultura yo también estoy casando lo que pasa es que la forma que tengo de casar en este momento es mediante el internet y trabajo desde la casa por lo tanto este horario es de trabajo entonces yo entiendo que tú estás diseñado para trabajar y generar dinero pero yo en esta época también me tuve que modernizar y trabajar para obtener dinero así que los dos estamos trabajando dentro de la casa por lo tanto los dos necesitamos ayuda yo no puedo hacer todo eso era en el pasado eso era primitivo ahora ya estamos en una época moderna y nos tenemos que reprogramar los dos biológicamente entiendo que esa es mi función biológica pero yo en este momento estoy trabajando aquí en el internet y yo estoy generando también ingresos por lo tanto el ingreso que llega a la casa es de los dos porque tú solo no eres capaz de mantenerme a mí con mis hijos y usted le va a decir todo eso al hombre si mi amor le tenemos que decir y si no pasele este video dígale que es que usted trabaja dentro de su casa dígale que es que usted también genera ingresos y dígale que usted sola no puede con todo lo de la casa y dígale que usted en este momento necesita ayuda pero lo tienes que decir lo tienes que expresar porque si no lo expresas él no sabe y tú te sientes ofendida y se forma un problema te separas y te voy a decir una cosa sola 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 si es más duro una mujer sola que es papá y mamá si es más duro y una mujer sola que es papá y mamá si le queda mucho más difícil salir adelante entonces mujeres tenemos que aprender a trabajar con la unión y nosotras somos las llamadas a tomar el lápiz el cuaderno educarnos y ser capaces de transmitirle al hombre con amor las circunstancias en que estamos y decirle mire mi amor yo si trabajo yo en este momento estoy trabajando usted cree que yo estoy viendo a María Imelda y que estoy aquí chismeando yo no estoy chismeando yo me estoy educando si quiere venga escucha a María Imelda para que usted vea como ella cuál es la perspectiva de ella y para que nos eduquemos los dos pero también es tu trabajo educarte y aprender a comunicar entonces ¿por qué te enojaste? ah me enojé porque yo dije que tenía sed y tú no reaccionaste a mí me parece que que ah entonces es un problema de comunicación sí puede ser entonces la próxima vez dile amor me regalas un vaso con agua amor me haces un favor mira yo estoy aquí trabajando generando ingresos por favor me puedes ayudar a mover el arroz o me puedes ayudar a cocinar o mientras que yo esté trabajando hago esto pimienta o sea empezar a tener una mejor comunicación con el otro ok listo bueno mujeres esto es todo por hoy recuerda que próximamente va estaré haciendo el lanzamiento de el reto de 45 días todavía no te doy la información porque la estamos organizando pero para que te vayas preparando para que te reprogramas para que te puedas reestructurar y poner actualizar y entender por qué razón tú tienes tantos problemas y cuando identificamos la raíz de los problemas entonces podemos solucionar más fácil las cosas bueno señoritas las dejo mañana nos vemos y ya voy a volver a comenzar estos facebook live para que estés más pendiente de el facebook live dale a la campanita donde dice notificaciones en vivo para que te llegue el facebook live en el momento en que nosotros abramos acá el facebook live y también me gustaría que me escribieras que aprendiste y que tema te gustaría que trabajáramos aunque tengo una lista también de temas sobre todo este conflicto que nosotros tenemos bueno mujeres las dejo chao que estés muy bien gracias chao chao Carolina nada que estés bien ay si cierto amigas somos así verdad y de ellos no pueden ser adivinos exactamente eso es muy importante el hombre no puede ser adivino a él le faltan más neuronas espejo nosotros tenemos más por esa razón nosotros somos así mujer educada es una mujer divina preciosa con la que se puede convivir y vivir en unión recuerda que hombre y mujer forman una sola carne y que somos en pareja que vamos a salir adelante y juntos podemos ir más lejos solas llegamos más rápido pero no vamos más lejos así que como mujeres estamos llamadas a trabajar en la unión ok chao mujeres chao no vamos más lejos a la unión Gracias.